¡Aplausos! Buenas noches a todos. Este análisis crítico de la consulta previa en el Perú es un producto de dos informes del Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Nosotros venimos hace 26 años trabajando diferentes temas en torno a los derechos humanos y junto con la agenda histórica que está referida al Congreso Internacional Interno. Bueno, hoy en día uno de los puntos más importantes en que se vio en los derechos humanos es el campo de los conflictos sociales. Y precisamente uno, digamos, que está en la cresta de la ola son los conflictos monumentales vinculados también con pueblos indígenas. Por eso el Grupo de Pueblos Indígenas viene trabajando de una manera incesante, acompañando de una perspectiva técnica a las diferentes asociaciones de pueblos indígenas. El Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora no está conformado solo por instituciones de la Coordinadora. En estos momentos nosotros somos 81 instituciones que están localizadas en todo el Perú, desde Tumbes hasta Tarja, desde Lima hasta Bucalpa, sino también con otras instituciones fuera de la coordinadora interesadas, integradas para analizar la problemática de los pueblos indígenas. En el año 2011, cuando fue aprobada la ley consulta de pueblos indígenas de forma unánime por el Congreso de la República, creo que todos nos entusiasmamos. Todos nos entusiasmamos porque finalmente era esta propuesta de ley tantas veces postergada por el gobierno anterior, precisamente por lo que ya se ha referido anteriormente, por esta idea de sentir que las rehabilitaciones, las leyes, las vallas, que se podrían poner en relación con las industrias extractivas, están vinculadas con una percepción del perro y del hortelano, que no dejan, que no comen ni dejan comer. Bueno, y este momento, este primer momento del gobierno, ya en un mal atazo, en el que se promulga la ley de consulta previa, es un momento de entusiasmo, de esperanza en las posibilidades de que el Estado peruano se estaba abriendo, se estaba abriendo su, digamos, espacio generalmente exclusivo y que beneficia a unos pocos hacia la integración de los pueblos indígenas que, como ha dicho David Chino, han sido tantas veces postergados. Lamentablemente, el proceso de reglamentación de esta ley de consulta previa ha sido un proceso que no permitió, creo yo, continuar con las mismas esperanzas. En primer lugar, bueno, por las diferentes cosas, por los diferentes asuntos analizados en este libro. Por un lado, por un lado tenemos el proceso, el proceso de la reglamentación, la llamada a las diferentes asociaciones, los diferentes momentos de este proceso y, bueno, los tropezones de este proceso. Yo creo, y es mi ya parecer personal, no solo como secretaria ejecutiva de la coordenadora, sino como una profesora universitaria y realizada en la realidad peruana, que el proceso mismo de la reglamentación es la manifestación de cómo el Estado peruano entiende cómo deben de intervenir los pueblos indígenas en la propia producción de leyes. Me refiero a esta idea de inclusión social. Lo he dicho en algunas oportunidades anteriores y lo he escrito en innumerables veces, las veces que he podido en el periódico. El concepto inclusión social, como está planteado desde este Estado, es un concepto que tiene muchos problemas. En primer lugar, porque si incluimos a los que están excluidos es porque hay alguien que es incluido desde siempre. Y ese alguien es el paradigma, y ese alguien es el paradigma de las leyes, etc. Y entonces, si las mujeres no están incluidas, si los pueblos indígenas no están incluidos, si los discapacitados no están incluidos, si los LGTB no están incluidos, y las personas que tienen que ser asistidas por el Estado, los pobres no están incluidos, cuéntenme quién es el que está incluido desde siempre. No lo voy a decir, ustedes no saben. Eso me hace pensar, por supuesto, en las propuestas que han planteado algunos otros Estados, como el Estado ecuatoriano y el Estado oliviano, sobre el tema de un Estado extraordinario. Y quizás sea el momento de irlo debatiendo. Yo sé que ustedes lo han planteado, muchos de ustedes, en varios foros, hay que seguirlo debatiendo. Porque, ¿qué ha sido este proceso de reglamentación? ¿En qué ha devenido este proceso de reglamentación? ¿Por qué ha tenido todos estos problemas? Porque, finalmente, la producción de normas jurídicas es un campo de batalla. La producción de normas jurídicas, la producción de leyes, de reglamentos, de constituciones, de resoluciones administrativas, etcétera, 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 es un campo de batalla. Es el campo de batalla de los intereses políticos. Por eso, siempre lo digo, es imposible luchar en contra de las violaciones de derechos humanos si uno no introduce sus manos en el fango de lo político, con lo positivo y lo negativo que esto tiene. Y esa es la manera en que nosotros podemos defender los derechos humanos y teniendo los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que este campo de batalla simbólica ha tenido, por supuesto, sus momentos de victores y sus momentos de derrotas. Y creo que el proceso de reglamentación estaría más bien vinculado con los segundos. Sí, lo dice este informe, y lo decimos desde la Coordinadora de Derechos Humanos, la reglamentación del proceso de la ley de consulta previa es el proceso. ¿Ante qué nos encontramos? Estamos hablando de intereses diferentes y diferenciados. Y, por supuesto, incluso ciertos comunicados de nuestra propia institución o ciertos comunicados de la Defensoría del Pueblo son retrocesos o avances en esta lucha o en este campo simbólico de las batallas por las leyes. Se lo comenté personalmente al viceministro de Agriculturalidad, a Iván Ganegra, y lo que le comenté fue que el concepto del viceministerio está mal planteado porque deviene del Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura, ¿cómo es entendido en esta estructura del Estado peruano? Es entendido como un ministerio de los productos culturales, que tiene un viceministerio para lo excluido que tiene que incluirse. Pero ese viceministerio es el Ministerio de Agriculturalidad, que en realidad es un concepto mucho más abarcador que el concepto de cultura. Es decir, mi propuesta modesta es la siguiente. Lo que nosotros tendríamos que tener es un ministerio de interculturalidad, como un viceministerio de Cultura, de productos culturales, etc., 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 y no del revés. O sea, porque no estamos entendiendo lo que es la nación peruana si nosotros planteamos un ministerio de cultura desde esta perspectiva hegemónica occidental. Por eso, retomo el tema de esta perspectiva del Estado plurinacional. El compañero David Chino ha dicho aquí hace un momento que los pueblos indígenas no hemos sido visibilizados. Y yo quería, bueno, recordar, siempre recuerdo, un fragmento de una novela de Manuela Escoza. Como ustedes saben, mi información es literal, así que siempre tengo la mala costumbre de poner ejemplos literarios. Esta novela se llama Tarabongo en Invisible y forma parte de su saga de cinco novelas que comienza con Redoble por Bancas. Garabongo era un indígena que en un momento determinado, así que comienza la novela, había una... en el pueblo de Redoble por Bancas había una trifulca y entonces lo que quería era ir a hablar con el juez y entonces cruza en medio de un ambiente de detención entre la policía y unos manifestantes y nadie lo ve. Entra a donde estaba el juez, donde está el juzgado, le pregunta a la secretaria del juzgado, para el juez, no le contestan la secretaria del juzgado. Entonces le llama la atención, va donde el vigilante, el vigilante no le contestan. Se sienta ajustado, se queda horas y horas sentado y nadie le dice nada, nadie lo ve. Entonces sale y vuelve a pasar por la misma situación, pero ya el enfrentamiento es nada más caliente. Pero nadie lo ve. Y cuando se acerca donde sus compañeros indígenas, él dice, soy invisible. Nadie me ve. Nadie me está viendo. No me he visto la secretaria del juzgado, no me he visto el vigilante, no me han visto el juez, no me he visto la policía, no me han visto los manifestantes, nadie me ve, nadie me ve. Igual con toda la novela transcurre desde esta perspectiva de la invisibilidad de un indígena. Pero llega un momento en que sí lo ve, y es cuando se levanta y lucha. Y ¿sabe qué sucede? En ese momento cuando lo ve, lo matan. Bueno, cuando los indígenas se vuelven invisibles, son peligrosos. Pero es la única manera de seguir adelante y seguir luchando y ganar las batallas. Ser visible. Y me refiero ya no necesariamente a las batallas que dejan sangre inocente en la tierra, sino estas otras batallas simbólicas que también a todos nos vuelven perdernos. Esperemos que los procesos de consulta que creo ya vienen con un sabor bastante amargo desde la reglamentación, por lo menos permitan un atisbo de justicia para los pueblos que hemos conservado durante tantos años. Gracias. Aplausos Gracias.